Les vamos a mandar dinero cuando lleguemos. Pues se me hace que antes de dejarlos ir, vamos a gozar un poco, porque la neta, esta morra está bien chula. ¡No! ¡Suéltala! 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 ¡Madre, suéltala! Cobarde, hijo de tu madre. ¿Daniel? ¿Hablaron con mi hijo? Sí, señora. Daniel, ve bien en camino. Esta pobre mujer, estamos para allá que para acá. ¡No puedo creer que todo esto empezó por el p****** de José Ángel! ¿Cómo nos vendió con el Indio Amaro? ¡Hasta muerto ese c****** nos deja de ch******! Oye, chavalón, ya tumbas ese rollo, mi hijo. José Ángel Godoy está muerto. Es uno menos analista de los que nos han ch****** de la vida. Que eso le sirva de consuelo. Pues como que sí estás vivo. Aunque no creo que coleando, Pepita. No, no, no. No busques lo que no vas a encontrar. Ahora sí que quien te operó te tuvo compasión, ¿eh? Al menos no te quitó toda la hombría. Nomás, we*****. ¡Tú eres Vicenta, la coyota! Si ya sabes mi nombre, ¿para qué lo gastas, p******? Yo me encargo de gente como tú. ¿Qué tanto están tirando para allá, morra? ¿Que ahí es donde dejaste el barro? ¡Ya les dije que no tenemos nada! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. Sálvelo. ¿A quién? No tenemos familia en México. No te muevas, mija, no te muevas. Sálvelo. Ahorita viene una ambulancia. ¿Te vamos a llevar? ¿Te vamos a llevar? ¿Te vamos a llevar? ¿Te vamos a llevar? ¿Para el hospital? Ahorita sí. Vamos, mi amor, por favor. No recoste, hijos de... ¡Ay! ¡Visenta! ¡Visenta! ¡Baby! Cálmate. 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 ¿Ya te diste cuenta que soy el indio Amaro? ¿Eh? Sí. Estás en mi casa. Y no, no me des las gracias, ¿eh? Yo solo estoy haciéndole un favor a un socio. Y espero que no me salga más caro el collar que el perro. Ya, ya. No te estés viendo. Ya. Quinta la mano, no te estés tocando. No te voy a desinfetar. Patrón. El rosca sigue sin aparecer. Cámonos, traicionero, hijo de la ch... Pero si cree que me voy a quedar tranquilo, se va a morir por p... Haz lo que te dije. Dame el encargo. Con gusto, patrón. Mi amor, ¿por qué dices que esto no es el fin del mundo? Si me estás pidiendo que me esconda. Ya, vieja, no te pongas así. Ya no llores. Muñeca, no es el fin del mundo, mami. Porque es que si usted se ponía a ver cuando hay vida, mientras haya vida, hay esperanza. Lo único que usted tiene que hacer, mamita, es esconderse. Ya, mientras usted y yo nos encargamos del indio amaro. Y yo creo que nosotros no nos demoramos mucho, ¿cierto? El indio es inmortal y eso lo sabe todo el mundo. Ese demonio nos va a terminar enterrando a todos. ¿Por qué? ¿Por qué lo traicionaste, rosca? ¿Cómo que por qué tan boba? Pues por billete. ¿Por qué más va a ser? Vea. Esto es para usted, mamita. Ábrame acá. Esto es para usted, para que usted viva tranquila, feliz y que no le falte nada, muñeca. Vea, billete. Ahí tienes, para que te vayas a ver a tu jefa, Durango. En un mes va a estar todo bien y vamos a vernos de nuevo. Simón. No. No le quiten el ojo al camión hasta que se vaya Durango, ¿ok? Ya está. Venga, ya se fue. Bueno, yo no sé usted y yo cómo vamos a hacer, pero tenemos que darle chumbimba al indio amaro porque si no, ese mal nos va a pelar a usted, a mí, a su mujer, a mi hijo. Ay, no, 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 mentiras. Cancelado y transmutado. En la llama violeta. Yo soy. Eso ya lo hablamos. Al indio hay que atacarlo por donde más le duele y eso nos va a tomar un poco más de tiempo. Matar al indio no le importaría. A él no le importa morir. Si para eso nacimos. No entendí. ¿Cómo así? A ver, a ver, un momentico. Barájemela más, más, más despacito. Hábleme muy clarito y no me vaya a enredar. ¿Cuál es su propuesta? Mire, tenemos que entrar en su terreno, atacarlo a través de sus clientes, robarle los contactos que le suministran la droga. Ay, ¿cómo así? Ay, ¿cómo así, roscas? Vos a mí me estás proponiendo que yo me vaya en arco. ¿Cómo que Chucho Cazares apareció muerto? Mis hombres encontraron su cadáver en el desierto. Estaba devorado por los coyotes. Mendoza y todo el departamento ya están buscando a los culpables. Es que esto es una tragedia nacional. Vete, necesito estar solo. Sí, señor. Se acabó nuestro trato, cabrón. ¿Qué pasó, jefe Soté? ¿Por qué tanta amargura? ¿Muerto? ¿Don Chucho Cazares está muerto? ¿Qué? Es acero. Mira tú, la mujer de la migra. Y los acero van a pagar por la muerte de Chucho Cazares. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Pues, con razón, su jefecita estaba volteando tanto para este lado. Al punto de sacar a los chamacos de aquí rápido, antes de que pase el tiempo. Espera, no los podemos sacar. Iban a ver a sus papás ahí muertos tirados. Pues, yo no sé, pero habrá ahorita que nos inventamos. Hola. ¿Cómo están, mijos? No les dijo su jefecita que íbamos a venir por ustedes. ¿Dónde está mi jefa? Fue a comprar unas cosas. Unas mantas para el frío, para la noche. Y comida. ¿Quieren comida? Su mamá fue a comprarles. ¿Cómo te llamas? Iker. ¿Y tú? Matías. Iker y Matías. Mira nomás qué bonitos nombres. Sí. No quieren jugar. Podemos jugar a... a las escondidas. A los alcanzados. Los alcanzados. Exacto. Salimos corriendo y el que salga primero, pues, gana. ¿Quieren jugar? ¿Quién quiere jugar? ¿Tú? Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. El que salga primero va a ganar. Iker. Se viene conmigo. Matías. No, hombre. Yo siempre le gano este... ¿A dónde creen que van?